Atormentado mi mente Beso de mis nubes mentiras El que te mora por la parte de mi Y me rendí ante la culpa Las horas pasan y sigo enterrado Dentro de mis errores Si alguna vez dije que no iba a volver A ir atrás, hoy no puedo entender Sigo corriendo, llenando mis miedos Pero no puedo olvidar Atormentado mi mente Buscando una forma de escapar De esos recuerdos Que no me dejan avanzar Luchemos a mí, perdido en tu zona Tus manos van a soltar Lo que alguna vez fui Mis manos me van a soltar Distorsionando el presente Quisiera saber ¿Cuándo fue que perdí? ¿Cuándo fue el silencio? No quise creer No quise creer Que una página blanco me haría peor De todo de otra manera Quiería romper las cadenas Y intenté volar una parte de mi Y no entiéndote Nunca supe ver Nunca supe ver Que siempre estuviste aquí Atormentando mi mente Buscando una forma de escapar De esos recuerdos Que no me dejan avanzar Llego a mí, perdido en tu zona Mis manos van a soltar Lo que alguna vez fui Mis manos me van a soltar Tal vez este sea el momento De liberar el recuerdo Y aceptar que lo que pasó Nunca volverá Nunca volverá Más allá de los tiempos Más allá de las palabras Que no puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidarte No puedo olvidar 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 Gracias.